Para Simón Elvira, Vidao Reseña Se acabó Por tus mentiras, tus traiciones Todo se acabó Sí Con eso serrano Yo te lo pido, no me llames nunca más No quiero vivir la misma situación, amor Si estoy contigo siento mucho más dolor Pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas Promesas de amor olvidadas Ya no aguanto más sus mentiras Ya nuestro amor murió Se murió Se quebró Acabó Se despedazó No tiene arreglo nuestro amor Se quebró Acabó Se despedazó No tiene arreglo nuestro amor Como Por tus mentiras Tus engaños Se acabó Nuestro amor Ya no te amo Suena Corazón Yo te lo pido, no me llames nunca más No quiero vivir la misma situación, amor No quiero vivir la misma situación, amor Si estoy contigo siento mucho más dolor Pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas Nuestras promesas de amor No quiero vivir la misma situación, amor No quiero vivir la misma situación, amor No quiero vivir la misma situación, amor Se quebró Acabó Se despedazó No tiene arreglo nuestro amor Que se acabe sí o no